Y solo el tuyo es lo que quiero yo dejar Y solo el tuyo es el que quiero retocar Solo acá dentro es que se sabe la verdad Mi intención, por favor, te lo digo de corazón Dice que no sé varias noches sin morir Dice que el tiempo nunca se me va a acabar Solo me conmigo y yo me siento aquí Yo te quiero más, este es mi vida en la mar Eres luz en mi vida, viene mi sueño Eres más de mi vida, eres mi hermoso Tiene que bajar de amar, de mi hermoso De mi ira mucho más Eres un muerto de amor, de mi hermoso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!